Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien todos ustedes estamos en la clase número 3 del Tarot de Jung. Espero que se suscriban al canal, que así me ayudará mucho, que le dejen un like siempre a cada video y que activen la campanita de notificaciones para así cada video nuevo les avisa para recordarles. Yo creo que entre nosotros hay una confianza, que es lo máximo para conseguir el éxito. Y te invito, te invito que estés en mi canal, que te suscribas a mi canal. Yo les deseo lograr de ti la mejor versión de lo que yo aprendí. Así que yo creo que los amo con todo mi corazón, quizás no me conocen personalmente, pero conocen mi camino. Y aquí estoy yo, para extenderte la mano y abrazarte cuando me necesites. Y como si fueras mi niño o mi niña, con mucho, pero mucho, mucho amor, yo te ayudaré paso a paso a cruzar este camino y llegar a tu meta, si tú me lo permites, si tú me lo permites, si tú me permites mostrarte el camino, acompañándote siempre que me respondas y tratemos de tener todos una claridad mental para tomar la vida las mejores decisiones que podemos tomar. Hoy vamos a ir viendo una de las cartas que vamos a ver, según Jung, en su aspecto arquetípico, es la emperatriz. De una forma sencilla para que ustedes entiendan la parte de cómo lo entendía Jung. Lo podríamos hacer mucho más complejo, pero trato de que ustedes vayan aprendiendo. La emperatriz y la sacerdotisa representan diferentes aspectos del principio femenino. La sacerdotisa representa la femineidad espiritual, mientras que la emperatriz, que aquí la tenemos, se le asigna el gobierno sobre el reino de lo mundano. Uno de sus principios o de sus principales características es conectar el cielo con la tierra, el espíritu con la materia. Se rige más por la intuición que por las leyes que hicieron los hombres. Su dominio es flexible. El poder del amor es para ella más querido que el amor al poder. ¿Me entienden? El poder del amor es para ella más querido que el amor al poder. Los brazos de la emperatriz están más abiertos que los de la sacerdotisa, indicando una naturaleza más estremortida. En esta carta se concreta el poder creativo de la sacerdotisa, la gestación, ya que la emperatriz conecta con la vegetación. La sacerdotisa sirve al espíritu. La emperatriz hace que el espíritu se cumpla. La sacerdotisa es paciente y espera. La emperatriz es acción y cumplimiento. La sacerdotisa es regida por el amor. La emperatriz gobierna el amor. La sacerdotisa guarda algo antiguo. La emperatriz revela algo nuevo. La emperatriz es madona y reina madre. Una de las funciones principales de la emperatriz es conectar las energías primarias del yin y el yang. Y darles cuerpo. La gran madre no es siempre la buena madre. En algunos cuentos aparece como la reina malvada o la maldasta. El aspecto negativo aparece cuando se vienta de poder. Se convierte en devoradora de hombres. Su fuerza ya no es un sutil poder del amor. Se transforma en el ambicioso amor al poder. Van entendiendo hasta aquí. Vamos a ver ahora el emperador. El emperador puede considerarse como el principio activo masculino que ha venido a poner orden en el jardín de la emperatriz. Es el arquetipo del padre. Se inicia la ley masculina del espíritu sobre la naturaleza. Esta ley es la encarnación de logos o principios. Este orden ordena nuestros pensamientos y energías conectándolos con la realidad de manera práctica. Su postura es de paz. Donde no espera ataque del exterior ni traición del interior. No lleva espada. El imperio que ha creado es de un gran refinamiento cultural. Su reino se ganó duramente. La lucha del hombre por la conciencia comporta esfuerzos sobre humanos. Pues la madre naturaleza guarda su reino celosamente. El número cuatro sugiere que su perspectiva abarca las cuatro dimensiones de la vida. La vida simboliza plenitud y equivale a la ley y el orden. No solo marca el fin de un ciclo, sino que provee la fuerza necesaria para el inicio de uno nuevo. Con el número cuatro concluye la fase de la creación. Iniciando al mismo tiempo un nuevo tipo de creación. La civilización. Es el resultado de todo lo que ha pasado con anterioridad. Y es a la vez la promesa de un crecimiento enteramente nuevo. El espíritu conductor del emperador nos ayuda a examinar las realidades de nuestra condición humana y a la que relacionamos con ella de manera consciente y creativa. El emperador proporciona permanencia, estabilidad y perspectiva. El emperador y la emperatriz son, como su nombre indica, una pareja unida. Uno no puede actuar creativamente sin la otra. El emperador reina a través del logos y el del pensamiento. La emperatriz está conectada con el eros y con el sentimiento. Logos es aquello que a través de lo cual se expresa el pensamiento interior. Para el emperador el hecho objetivo es la verdad. Para la emperatriz lo primordial es el hecho interior. Entonces, ¿qué significa el espíritu conductor del emperador? Esta sería una de las preguntas. Y les pido, mis amores, que utilicen la lista de reproducción para no perderse ninguna de estas clases. Porque quizás ahora no me entiendan bien, pero más adelante se van a ir penetrando cada vez más en esto del tarot chunguiano. Esa es una pequeña breve reseña para lo que el año que viene tengo propuesto dar algo mucho más profundo y más psicológico sobre estas cartas. Pero bueno, vamos despacito para que ustedes puedan ir aprendiendo. Algunos pueden saber mucho, otros menos, pero bueno. Tratemos de que todos puedan aprender. Ahora vamos a ir a la carta del Papa. Los aspectos arquetípicos. El número 5 simboliza la quinta esencia. Ya que trasciende los cuatro elementos de la tierra, comunes a los hombres y a los animales. El Papa es andrógino. Une los dos elementos, el masculino y el femenino. Conecta entre sí el mundo exterior con el interior de una manera más consciente y silenciosa que el mago. Se darán cuenta que en el talón de Jung, todos los arcanos se van uniendo. Sí, porque es la vida. La vida de una persona. Por todos los momentos que va pasando cuando va creciendo. Es el árbitro final en todas las cuestiones morales. Los problemas morales concernientes al bien y al mal están bajo su dominio y pueden ser reconocidos abiertamente y combatidos. Los dos sacerdotes que están debajo, acá lo podemos poner, o dos niñas. Simbolizan la cantidad de impulsos gemelos que el hombre siente por su naturaleza religiosa y con los que está empezando a darse cuenta. Conflictos existentes entre el hecho exterior y el significativo interior. Con ambiguos impulsos hacia ambos, el bien y el mal. Problemas referentes al poder público. La conciencia privada y también las sutilezas de la relación individual. Los opuestos de los cuales empiezan a darse cuenta están aún en el inconsciente. El Papa atiende los problemas más interiores del mundo de la conciencia y de la responsabilidad. La mano alzada del Papa, aquí como bendición, también puede significar según y como maldición. Una antigua superstición dice que si la sombra de la mano del Papa, mientras bendice, cayera sobre alguien, se convertiría en maldición. La sombra de la autoridad religiosa puede ser demoníaca, como ya ha mostrado la historia. Los dogmatismos y los fanatismos son sus manifestaciones más evidentes. El Papa encarna potenciales que pueden ser a la vez saludables y perjudiciales. El Papa muestra su propia voz interior. El Papa interior también puede proyectar una sombra maléfica y demoníaca. Cuando esta voz, en principio bajita, se ponga a dar alaridos histéricos, denunciando al mundo en general y a nuestros amigos y prójimos en particular, debemos ponernos en guardia. Entonces, ¿cómo definirían ustedes la sombra de esta autoridad religiosa? Esta sería la segunda pregunta que yo les dejo para que me respondan en la parte de los comentarios. No por mail, sino en la parte de los comentarios, porque así yo las puedo leer mejor. Cada vez que corrijo, que corrijo dos veces por semana, porque son muchísimas las respuestas que tengo que ir evaluando, cómo van aprendiendo. Entonces, son preguntas muy sencillas que yo les voy dejando a cada uno de ustedes para que sí vayan aprendiendo, que lo hagan con todo el amor del mundo, como yo, de este lado, aquí, y gratuitamente les estoy ofreciendo mis conocimientos, sin pedir nada a cambio. Entonces, también tengo proyectado para, más o menos, el mes de agosto, empezar a dar una numerología básica para que vayan aprendiendo. Pero bien dada también, ¿eh? No cualquier cosita. Pues, todos ustedes quieren cursos cortitos. Ahora me tendrían que contestar si quieren mis cursos largos o mis cursos cortos. ¿Cuáles de los dos prefieren más? Y espero que les haya agradado esta clase que les estoy dando con todo, todo el amor del mundo, para que ustedes puedan ir aprendiendo cada día más mis amores. Y no se olviden suscribirse al canal. Así pueden obtener su diploma. Los amo, los amo, los amo con todo mi corazón. Y los bendigo en el nombre de Dios, de Jesús, que está aquí siempre acompañándome. Muchas gracias.